saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores quiero que sepan que hoy estaremos hablando de los operativos simultáneos que se estarán llevando a cabo este viernes 30 de septiembre y el sábado primero de octubre y otras informaciones un breve comentario quiero que sepan que tienen que ver el vídeo completo porque de esa manera usted se van a enterar de dónde serán los lugares que se estarán realizando los operativos simultáneos y usted podrá informar a las personas allegadas sea amigos vecinos y familiares le recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y del me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable miren sin más preámbulos quiero hacer un breve comentario porque tengo esta imagen por acá esa señora que ustedes ven por ahí es la senadora nada más y nada menos del distrito nacional faride rapú raful quien era la crítica número uno de los préstamos que hacían las diferentes cámaras cámaras y el gobierno en los pasados gobiernos ella es una senadora del prm oiga lo que dice cuando nosotros criticábamos un préstamo era porque lo estudiábamos eso era antes ahora ella no critica ningún préstamo parece que ahora no lo estudia o se hace la chiva loca ese era el comentario que quería hacer bien de manera inmediata vamos comenzar con los operativos que se estarán realizando este viernes 30 de septiembre señores en distintos lugares del país recuerden que son para los beneficiarios nuevos del programa supérate que han sido convocados por acá tenemos entrega en la región metropolitana santo domingo boca chica multiuso de 9 a 5 de la tarde santo domingo valiente multiuso boca chica de 9 a 5 de la tarde santo domingo este los tres brazos club los billeteros de 9 a 5 de la tarde santo domingo este los 이거는 mina norte club los billeteros los billeteros 20 si no attachate club los billeteros de 9 a 5 de la tarde santo domingo este en Marrosa, Club Los Billeteros, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, El Cachón de la Rubia, Club Los Billeteros, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Piragua, Club Los Billeteros, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Villaduarte, Villaduarte señores, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Faro a Colón, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Los Mameyes, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Los Tres Ojos, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, San San Susi, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, por acá tenemos entonces entrega en la región metropolitana, Santo Domingo Este, Isabelita, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Los Paredones, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Este, Zona Urbana, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Norte, Villa Mella, Club Vistabella, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Norte, Santa Cruz Cruz, Club Vistabella, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizo, Iglesia de los Mormones, de 9 a 5 de la tarde, Santo Domingo Oeste, Zona Urbana, Polideportivo de Las Caobas, de 9 a 5 de la tarde, entrega en la región sur, Barahona, Fundación Escuela de Fundación, de 9 a 5 PM, de 9 a 1 PM, Barahona, El Peñón, Escuela de Fundación, de 9 a 1 PM, Barahona, Jaquimeyes, Escuela de Fundación, de 9 a 1 PM, Barahona, Vicente Noble, Polideportivo, de 2.30 a 5 de la tarde, entonces señores, ahora vamos a continuar, con los operativos, que se estarán realizando, el sábado primero de octubre, en distintos lugares del país, igualmente, para las personas que han sido convocados, por el programa Superate, esto es para el sábado señores, entrega en la región metropolitana, Santo Domingo, San Antonio de Guerra, multiuso, Fernando Lora, de 9 a 2 PM, Santo Domingo de Guerra, zona urbana, multiuso, Fernando Lora, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Tres Brazos, Club de los Billeteros, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Minas Norte, Club de los Billeteros, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Billeteros, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Alma Rosa, Club de los Billeteros, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Club de los Billeteros, de 9 a 2 PM, yo quiero saber señores, porque es que le dicen el cachón de las rubias, nadie me dijo nada nunca, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Piragua, Club de los Billeteros, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Villa Duarte, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Faro a Colón, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Mamelles, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Tres Ojos, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, San Susi, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, por acá tenemos también, entrega en la región metropolitana, Santo Domingo Oeste, Isabelita, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Paredones, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Zona Urbana, Pabellón de Aterofilia, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Norte, Villa Mella, Club Vistabella, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Norte, Santa Cruz, Club Vistabella, de 9 a 2 PM, Santo Domingo Oeste, Los Alcarizos, Iglesia de los Mormones, de 9 a 2 de la tarde, entrega en la región sur, Aswa, Las Charcas, techado de Las Charcas, de 9 a 2 PM, Aswa, Estebanía, techado de Las Charcas, de 9 a 2 PM, Barahona, Barahona, Villa Olímpica, de 9 a 2 PM, recuerden que para más informaciones pueden llamar al 809-920-2081, señores. Esos fueron los operativos que se estarán realizando, señores, mañana viernes 30 de septiembre y el sábado primero de octubre. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con todos ustedes, así que ya ustedes saben, chao y nos vemos en breve. ¡Gracias!